La Cantante y Empresaria La Cantante y Empresaria En este año la empresaria también confirmó que tomó la decisión justa y acertada de entrar en el negocio de las producciones para adultos y ante las criticias publicó sus opiniones respecto en Instagram. En el comunicado que emitió expresó que «A mí nadie me tiene que juzgar, nadie tiene derecho de tratar de disectar el porqué de mis decisiones». Una decisión que va ligada a mi entorno, mis tiendas Noelisius y mis cabarets y clubs de los que ahora soy socia. Los señalamientos equivocados e injustos «Fui marginada de una industria del entretenimiento musical latino que nunca nunca fue justo conmigo. Diez millones de discos vendidos, diez éxitos en Billboard en español, cuatro éxitos en Billboard Dance en inglés de nada sirvieron. «Una industria hipócrita que no respeta a nadie, misma que ahora agoniza por justa razón», continuó la intérprete. Punto. Y concluyó, «Gracias a quienes son valientes para comprenderme y quererme como soy y por lo que soy». «Gracias a quienes son valientes para comprenderme y quererme como soy y por lo que soy».